En el camino, me matan de un palazo, con un tierno suspiro, te mandaré a mi abrazo. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, con el mar de unicrata que en mi alma llevaré. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, con el mar de unicrata que en mi alma llevaré. Después de la noche, me voy, no sé si volveré, con el mar de unicrata que en mi alma llevaré. ¡Suscríbete al canal, dale a like y activa la campanita para activar la campanita! ¡Suscríbete al canal!